hola a todos bienvenidos a hablando cómic yo soy cava y este es otro vídeo de las compras del mes me río aquí bueno les quiero pedir disculpas hace rato que no vienen saliendo las compras del mes creo que vamos dos meses atrasados pero bueno como también comenté antes estoy comprando muy poco estoy concentrado en otras cosas que requieren mi tiempo y mi dinero para sacarle a la empresa adelante y un montón de cosas más así que junte todo lo que compré los últimos dos meses y lo voy a mostrar y bueno pero ponerme al día con algunas compras dentro de poco para hacer las compras del mes anterior ustedes saben que voy a ser yo muestro cosas que compré hace mucho cosas que compré hace poco pero bueno nada es lo que hay así que armé esto les voy a ir mostrando algunas cosas muchas de estas cosas ya los han visto en los aves hay cómics o en algún en vivo que hice con otra gente este pero bueno acá los junté todos para hacer las compras del mes no son muchas pero bueno por lo menos para entretenernos un rato hay para charlar acá no sé si notan pero bueno cambié toda una estantería tuve que reorganizar todo esto consigue una estantería más cómoda más grande y cambié todo mi escritorio es mucho más grande así que eventualmente cuando haga el update de la colección no sé quizás para fines de este año lo puedan ver más en detalle pero bueno no sé la verdad que en este cuarto ya no entra mucho más los cómics van hasta allá arriba en todas las paredes así que nada cuando lo hago espero que les guste pero bueno arranquemos un poco con esto para que ustedes puedan ver las últimas cosas que he conseguido o se enteren de algunas cosas que han salido últimamente o cosas viejas que quizás no se han enterado este me conseguí el oversight hardcover de esta esta es una especie de one shot especial bastante grande de la serie de animosity de margaret bennett muy famosa estoy esperando el hardcover para comprármelo hay muchos hardcover que como les digo estoy ahorrando no he comprado de todo que me voy a comprar así que y me ponga el día con los tapaduras ese vídeo de la compra me van a tener 200 tomos pero bueno mientras tanto animosity de rice el one shot o especial de rice este de margaret bennett y cuando yo no imagino de juego de palabras porque juan yo no es el nombre que se le da cuando decís juan pérez cualquiera así que bueno nada fantástico todavía no lo he leído el olor a nuevo aguante el olor a tinta y papel a otra cosa que ya demostraron un cerveza y cómics en un libro sobre el arte y la técnica de boris vallejo fantástico fantástico libro de arte de uno de mis ilustradores favoritos hermoso hermoso realmente vale la pena por por todos lados te explica cómo trabaja él con actores este para hacer sus obras genial lo compré por dos pesos vale una fortuna y lo conseguí usado por dos pesos ahora cosa que ya he mostrado el libro de a el art book de bob mcclough hecho por el mismo firmado por el mismo para mí este muy bonito si quieren podemos hacer después algún review de alguno de estos art books por autor este si quieren pueden votar pedir y yo veo los que tienen más votos o que hagamos uno de este autor en el correr de los vídeos han visto todos los que tengo si incluso hay un vídeo de solamente de art books de libros de arte en el cual pueden ver la mayoría de los libros que tengo ya tengo algunos más pero bueno ahí ven la mayoría y pueden elegir lo que me gustaría ver sobre el libro de arte de este autor en particular y si hay suficientes pedidos con mucho gusto podemos hacer un vídeo de eso igual que se viene ya me estoy solamente de primeras impresiones de jack kirby yo creo que he juntado bastante no son tantas porque la producción de kirby fue muchísima pero deben ser no sé 200 300 números por lo menos para armar un videíto y charlar al respecto el otro otro libro que también le compré a scott macclough en la mega con orlando es el libro sobre a ti en tintado no inking before and after by bob macclough este tiene el precio acá grandote no te lo vende te lo firma este hay varios artistas que hacen esto que editan sus propios libros que son impresiones de muy buena calidad engrampados y listo y te cuenta él con su forma de leer y escribir cómo trabaja con tinta sobre sus dibujos sobre los dibujos de alguien más es realmente muy copado especialmente este está muy bueno este es genial está escrito en primera persona está escrito por él así que está muy bueno como muchos artistas hacen sus libros y los escriben ellos los diálogos son de ellos bueno pues las narraciones de ellos en este caso es así el número pasando al manga rápidamente el número 3 de la edición de lujo de deluxe edition volume 3 de battle agent alita está saliendo acá en eeuu en una edición muy buena en papel de ilustración satinado así que nada ni bien arranque con el primer volumen haré un vídeo al respecto todavía no los he ojeado mucho creo que el material extra no es mucho realmente los los mangas aunque sea en edición de lujo por lo menos en eeuu vienen con muy muy poco material extra hay algunas tonterías pero muy poco pero bueno acá tenemos battle angel alita otro una de las cosas que me gusta mucho es un vídeo en un comic book clásico que salía en inglaterra en el 2000 ad es la recopilación de match 1 de jump through mission files no so much a secret engine more a secret weapon era la idea no una especie de nombre nuclear de 6 million dollar man este con una adaptación al comic muy interesante muy entretenida porque es el estilo de cómics que me gustan a mí siguiendo la línea de ediciones que recopilan todo el material que salía de las revistas mensuales 2000 ad que están sacando la misma editorial recopilaron esto creo que es lo último que han sacado tengo casi todos estos recopilatorios de todas las series casi todos recuerden todo esto lo he mostrado la mayoría de las cosas en otros vídeos el max a máximas no que son los obras a dejar covers estoy mostrando este porque no sé cuál mostré tengo 3 sé que me compré uno últimamente no me acuerdo cuál es así que nada muestro el este que probablemente ya lo mostré también así que para armar son seis volúmenes que arman todo de max de sam keith así que espero poder armar la colección completarla dentro de poco esto lo conseguí hace muy poquito probablemente no lo haya mostrado es john burns stowaway to the stars es un oversize tapa blanda rústica como le dicen en españa de ciencia ficción pero es una historia con ilustración más que nada no es como si fuera una especie de cuento para niños no está el texto y el dibujo en la página de al lado pero bueno de john burn me gusta cómo escribir john burn me me encanta como dibuja john burn y nada no lo he leído pero lo conseguí por dos mangos salió este año creo en ahora en el 2018 si mal no recuerdo ya les comento 2018 así que nada ya veremos a ver qué es esto no sé si es reedición de material viejo o qué escrito y dibujado por john burn coloreado por leonard o'grady ya veremos a stowaway to the stars de john burn acá tenemos otra cosa que conseguí en la mega con orlando es este tapadura no es sobre esa tamaño regular que recopila algunas de las historias que salían en la metal orland francesa no mental orland de la serie francesa heavy metal es la edición norteamericana semana recuerdo ella es el volumen 2 y hay artistas como corp music kevin altieri guy davis david loy y richard corbin incluso en el volumen número uno también está a jorge lucas el dibujante argentino así que está muy difícil de conseguir estos tomos el uno especialmente así que me consiguió el dos por un precio muy barato en la convención está editado por humanoids que edita casi todo este material acá en los eeuu lo conseguí por nada esto varía 30 dólares que lo pagué 10 dólares así que ni bien consiga el número uno trataré de leer los dos volúmenes esto en realidad lo compré pero no es para mí este es el está nuevito en el marvel essentials doctor strange volumen 3 es para mi amigo andresa corsi que para el que le interese está vendiendo su colección de originales de primera impresión de doctor strange y como eres fanático de los marvels en ella me pidió que lo consiga para esa que para reemplazar y mantener la colección de doctor strange en margar la resumdancia en su colección material fantástico así son muy difíciles de conseguir pero bueno pero conseguí un precio razonable para la papa este era el único tomo que me faltaba para armar hasta ahora la colección completa en tapadura de baltimore dentro del miniora verso este es el tomo número 8 como verán ya tenía los otros 7 me faltaba este así que también este no lo pagué tan barato lo pagué solamente con 30 por ciento de descuento pero bueno es lo que hay varía 25 mangos y más miniora christopher golden peter berkting y michael bansen así que nada ahora que creo la tengo completa podré ponerme a leerla muy poco a poco ustedes saben que yo leo muy lento y ahora con el tema del mundial y tengo visitas no gente que vino de uruguay de argentina este reuniones fiestas y mucho trabajo así que estoy leyendo poco y nada con suerte me estoy leyendo las revistas del preview que todavía no este es el pasado y todavía no lo he terminado miren por dónde voy no llegué ni a la mitad porque obviamente yo me lo leo para enterarme de lo que pasa en todas las editoriales esto que me lo vendió este peter tomás y en la mega con el lo mismo me lo firmó una de las historias que él yo no conocía de light brigade no le dio nada dice dice que hay una guerra en el cielo y la tierra es el campo de batalla este se ve muy interesante aparentemente hay una no sé viajes temporales dimensionales ahora no y se ve el cielo y la tierra se ve muy interesante me lo vendió él me lo recomendó obviamente que me va a decir que es una mierda lo que escribí no lo vendió él me lo firmó me lo dedicó no para cada aguante peter tomás y me lo vendió por dos mangos así que todavía me conseguí dos de los cinco tomos que me faltaban de los tres paperbox de the walking dead me conseguí el 26 va por el número 29 de los tres programas regulares esta es una de las pocas series que sigo en tp regular estaba hablando a pesar de que existen los tapas duras sobre salga el cover los compendium y todo eso la verdad que me gusta pero tampoco me vuelve loco así que en tp ya tengo casi todo así que lo siguiente pese número 26 y el número 25 así que me falta 27 28 29 valían 15 dólares los tps realmente son seis números cada uno de estos tps y valen 15 ahora los compras por 78 y me compré el primero porque no ha salido en tapadura decir estos tipos de ips ok por martin brod y serrano no perdón kirkman spencer martin brod y serrano martin brod y serrano hicieron la tapa y los guiones son por kirkman y spencer tifo tif ladrón de ladrones van por el siete u ocho trade paperbacks a los primeros tres salieron en tapadura solamente recuperando en material del primer trade paperback del segundo y del tercero no uno que recopila 12 números como usualmente hace image y después no hubo más y salen una fortuna se ve que fue una edición muy limitada así que bueno me conseguí este porque la papa a corsi me lo recomendaba todo el tiempo así que me compré este y bueno si me gusta arrancaré con los otros ocho este es siguiendo con un poco con árboles el visual archives los archivos visuales de robotec que a mí me fascina me encanta robotec me la vi la tengo en dividir tengo los cómics tengo los muñecos tengo todo me encanta este es muy bueno hay toda la historia de cómo arranca robotech como productor norteamericano tratando de seguir las líneas japonesas no están todos los dibujos hay muchísima historia sobre la parte visual no de robotec muchos de estos dibujos que ya la gente conseguía de otra forma en argentina que son los diseños de personajes a una extensa guía de personajes visual y obviamente que si no te pegas un tiro está todo lo que es a los veritec los valquirias hay muchísimo de eso también a ver si encuentro alguno hay un gran análisis de los diseños y porque se diseñaron como se diseñaron todas las naves todo está muy 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 bueno creo que va a haber un segundo creo obviamente acá está harmony gold no con el diseño de harmony gold es la verdad que es para fanáticos robotec consiganse lo muy bueno robotec de visual archive yo lo conseguí para amazon en amazon se encuentra así que aprovechen me conseguí otra cosa que también de las que mostré el libro de arte de la historia del trabajo de todas historias de scott campbell a time capsule no y ahí vemos obviamente a scott jen 13 acá atrás y acá que esta es la mina de ah se me fue el nombre se me fue el nombre bueno nada el personaje es muy famoso de scott campbell que lo dibuja hasta el día del hartazgo obviamente firmado por esto cantando tiene un análisis de su trabajo y de su historia muy interesante o por lo menos este virus a mí me interesa mucho me gusta mucho esto cambie no sé si es el mejor historietista no no sé si tiene un arte secuencial magnífico pero el estilo de dibujo a mí me gusta a otra cosa que también mostré como siempre es el tomo número 7 u 8 de hugo pratt cortomaltés que estoy siguiendo esta colección para armarme todo cortomaltés está en inglés está en blanco y negro a mí me encanta es un gusto es un gusto adquirido cortomaltés ok para todos los que están viendo esto y que no lo conocen o lo conocen y no han leído todavía es un gusto adquirido son historias lentas tranquilas interesantes hasta cierto punto divertida pero tenés que viajar temporalmente a la época en la que se han escrito y gustarte el cómic de autor y el cómic europeo por supuesto para realmente aprovechar el trabajo de hugo pratt a mí me encanta este espero que el que quiera de una oportunidad y lo disfrute está editado en todos los países en todos los idiomas en blanco y negro a color consiganlo esto es algo también que conseguí muy barato en la media con orlando que es una especie de absoluta edición no porque no es de dc de idw de las tortugas ninjas que se llama la historia secreta del food clan y se llama word print edition ok viene en caja lo conseguí por nada lo conseguí por 30 dólares valía casi 80 así que es un oversize hardcover este es un material de estas tortugas ninjas que no tenía yo tengo un material muy poco tengo el clásico en los en los en los de work edition que son oversize hardcover y a color coloreado el material original que originalmente fue publicado en blanco y negro hay este montón de trabajos creo que está la serie con los guiones en blanco y negro y también tenés la serie si mal no recuerdo está también no es seguimos por blanco y negro con los guiones y tenés la miniserie colores también así que tener a tener blanco y negro tenés a color la tenés oversize y tener toda la bola obviamente tenés todas las tapas este y bueno nada por eso por ese precio dije yo me lo llevo aguante la tortuga ninja así que la historia de la historia secreta del food clan por idw en una especie de absolute edition esto es algo que creo que casi en su totalidad lo tenía ya en grapas o trade paperbacks o otros omnibus pero hay algunos hay como unos 10 o 12 números que no tenía que es el avenger de heroic ace tengo casi toda esa época de marvel en grapas y gran parte también en omnibus bueno había un par que me faltaba no me acordaba cuál lo conseguí en la megacom por 10 mangos así que me lo traje es una especie de mini omnibus no es oversize hardcover de brian michael bendis y bueno steward y monem alan davis le voy a hacer lo que tiene para que nadie se quede con las ganas avengers 1 al 6 new avengers 1 al 6 y avengers prime 1 al 6 creo que eso es lo que me faltaba avengers prime 1 al 6 por ese precio te vale lo mismo comprarte esto me valía lo mismo esto que comprarme solamente el tp que tenía ese material así que ahí me lo conseguí esto que trajo recién mi viejo de uruguay crónicas de ansilio de silvio galisi y esteban tog cómic uruguayo siempre me encanta la tapa porque esta es la rambla que parece la rambla de la playa ramírez que es donde viven mis abuelos y este otro que aparentemente es un fascículo entre muchos pero bueno me trajeron lo que me trajeron y tengo que aprovechar a disfrutarlo la próxima vez que vaya a montevideo me traeré muchos más la defensa de paisandu de cómic uruguayo que si bien la producción del uruguayo a nivel cómic es poca es buena consistente y vale la pena acá tenemos no esto me lo bajé por error esto no lo tenía que haber traído lo barré así que la cazador de avesagas que recopila cazador de aventuras creo un montón de historias de jorge lucas ya lo mostré ya que lo tengo en la mano se los muestro que agarra un montón de historietas clásicas de cazador que es lo más grande que hay de cómic argentino de autor moderno está muy bueno aguante jorge lucas y su cazador esto que es a estoy armando mi biblioteca Will Eisner también como la de Jack Kirby y la de Howard Shaking también estoy armando de Will Eisner así que me conseguí el tapadura de The Name of the Game que yo tenía miedo que esto fuera parte de la trilogía de Dios no de God Trilogy que también lo tengo en tapadura las tres historias pero bueno no esta no está es otra de historias del maestro de los cómics bueno no los primos más grandes del cómic llevan su nombre los Eisner Awards así que nada este es un estilo más clásico este más impresionista bueno aguante Will Eisner y esto que es una recopilación de las historietas clásicas de Robotech cuando salían los cartoons los dibujos animados en la televisión en los 80 sacaban estas historietas por lo general no muy bien dibujadas y estaban ok los dibujos es bastante fanzine el dibujo como verán y los guiones de hecho eran aún peores pero bueno nada como fanático de Robotech lo tengo que tener está a punto de salir si no ya salió el volumen 2 ya veré si me lo compro o no porque es difícil de leer eh y acá tengo algunas grapas que me conseguí también la Megacon Orlando no el Wonder Woman Revert número 1 como como especial y el Wonder Woman número 1 de la serie regular de Wonder Woman no sé cuál es cuál de hecho la verdad eh no me acuerdo cuál es cuál pero bueno me encanta el Ian Sharp me encanta ver los conseguí por un dólar cada uno en perfecto estado esta es la segunda edición por eso el logo no es azul y negro ok pero bueno por un dólar cada uno venga lo pongo en mi colección igual después me compro los tapaduras me conseguí el número 1 no tan fácil de conseguir no tan barato de conseguir pero el número 1 de Forever People de Jack Kirby creo que me falta uno o dos números nomás para armar todo Forever People en buen estado de Jack Kirby con creo que es la primera aparición completa de Darkseid como personaje eh no como verán no está en magnífica digo el color no se ve súper bien está en perfecto estado la revista pero el color no está muy bien acá como verán la puntita está un poquito curva quiere decir que algo de materia de papel perdió pero bueno está completo se ve bien el interior se ve mejor que la tapa se nota a leguas como le modificaban a través de otros dibujantes la cara a Superman para que no se parezca al estilo de Kirby le redondeaban todas las facciones pero bueno es lo que hay no hay mucho que yo pueda hacer al respecto el número 1 de la liga de la justicia de Snyder, Chum, Morales y Moray todavía no lo he leído me leí el Nations 52 Nations Dizzy Bla 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 que hay una mini introducción en la liga de la justicia con el dibujo de Jorge Jiménez así que nada ni bien lo lea me compro el número 1 nada más después lo leo y después me compro las tapas duras porque no sigo las grapas me conseguí tarde pero seguro algunos cómics de el Free Comic Book Day a veces paso por las comiquerías y como ya no se lo llevo nadie los tiene ahí para que se lo lleve cualquiera y me agarro algunos Free Comic Book Days que son el de Avengers que del otro lado tiene Capitán América el de Amazing Spider-Man el Free Comic Book Day esto es usualmente este material después termina incluido en los Oversight Hardcover y en los Omnibus Risings Marvel Rising número 0 y el de Archie creo que había acá está también el de Overwatch que de la mitad de la otra mitad el de Overwatch no me interesa mucho lo de yo a mi hija le gustó mucho pero del otro lado está la nueva miniserie Black Hammer como que la mitad del número o algo así así que quedan para la inmensa colección de cómics que no sé cuándo leeré y para ir terminando tengo acá el Earth Core ¿no? en el centro de la tierra basado en una novela de Edgar Rice Borough que este librito de Bobby Nash y Jamie Chase vale miren este chiquitito y de tapa dura así muy bonito está bien hecho por supuesto por Dark Horse como siempre pero vale 50 dólares este libro tanto mal de la cabeza y en la convención lo compré por 10 si no obviamente jamás me hubiera comprado así que nada por suerte lo conseguí a un precio más que asequible y obviamente no podía faltar en mi colección este material a ese precio es bastante interesante el arte es interesante no lo he leído todavía no he leído la interpretación sé que estuvo ganó premios iluminado lo celebraron mucho por el trabajo de edición y de la historia en sí misma vamos a ver qué pasa hay un mínimo de material extra de galería de portadas y diseño de personajes que están muy interesantes esto es hermoso también trabajo sobre lienzos así que bueno nada ni bien pueda lo leeré y les contaré a ver cómo me fue así que bueno nada eso como siempre fueron las compras del mes pero bueno no sé no fue muy corto pero tampoco fue muy largo no quería excepcionar a nadie así que junté un montón de cosas ni bien tenga un montón de cosas más las mostraré espero que sea dentro de para el mes que viene me imagino me lo pongo al día con las compras del mes quizás salga algún sorteo mensual más la verdad que dejé de hacer los sorteos también porque muy poca gente los miraba muchísimas gracias a la gente que los miraba y comentaba muchísimas gracias pero no había tanta gente que los mirara y la verdad que invertir ese tiempo aunque no fuera mucho y todo ese dinero porque enviar cualquier cosita te mandas un TP un tapa blando tapa dura cualquier parte del mundo va de 30 a 60 dólares depende en que parte del mundo estés para que lo vea poca gente digo bueno está bien si a la gente no le interesa pues no le interesa todo bien pero si le interesa los volveré a hacer y puedo mandar algunas cositas incluso de Kirby de las primeras impresiones que tengo varios repetidos quizás no en perfecto estado pero que en algunos países son difíciles de conseguir y me imagino que a muchos le dará ilusión tenerlo y algunos TP también en inglés y en español que tengo repetidos así que bueno recuerden si les gustó este video y quieren darse una vuelta por el canal suscríbanse denle un like al video darse una vuelta por el canal hay como 150 videos para ver o más este y como siempre muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por acompañarme y nos estamos viendo en la próxima cuídense chau chau chau